Ahora sí, vamos entonces a lo que le comentábamos desde el principio, en calidad de resumen, y esperamos que esto ya no se convierta en una telenovela, sino una miniserie de Netflix. Miniserie que va para largo, si yo no me equivoco. Porque el pomposo peligroso, Jomel el Meloso, pidió... Disculpa. Hay mucho oso en eso. Sí, pomposo peligroso, Jomel el Meloso. Estaba en donde... Véalo, Foky. Eje. Y allí estaba... Como que... Véalo. Muy diferente. Ser jurado. Pero vamos a ver, el que dice que me ama. Te tengo a Crazy por ahí. Oye, que se le quitan los ojos. Y ese moreno, tú sabes, que en fin... Como un güey. Le voy a mandar a los cuantos a este party, para que hagan el ADN, suelta tú. En verdad, yo no hay ni que decir, porque yo vuelvo y le pido una disculpa. Porque yo le hice mal. Tanto como Crazy, su familia, su bebé... Y los fans de Crazy, tampoco quiero que me saquen de su corazón. Crazy, yo sigo siendo su meloso. Aunque lo vea y le pida disculpas 70 veces, y tú no me la quieras dar. Yo soy su meloso. Sandra, discúlpame de nuevo. Sandra, discúlpame de nuevo. En verdad, yo no hay ni que decir, porque yo no le pido una disculpa. Yo la veo que ella se está haciendo la disculpa. Porque yo le hice mal. Tanto como Crazy, su familia, su bebé... Y los fans de Crazy, tampoco quiero que me saquen de su corazón. Crazy, yo sigo siendo su meloso. Aunque lo vea y le pida disculpas 70 veces, y tú no me la quieras dar. Yo soy su meloso. Sandra, discúlpame de nuevo. Yo no quiero pensar que el muchacho estaba influenciado por un rombo barato que le dieron mientras hacían la entrevista. Porque lo veo lejano como el viento. Lo veo lento. Mira. Lo veo en slow motion. Lo veo como... O sea, no es verdad que una persona, a un día y medio, después de haber dicho todo con descaro, cuando en la noche le pongo una discoteca, dice que con los cuartos que le paguen por la fiesta, se lo va a dar a la crisis y sale para que pague la prueba de ADN. Ese muchacho no tiene arrepentimiento, te lo juro que no lo tiene. O sea, entonces, no creo que esté tampoco muy... asustado por el hecho de que lo vayan a levantar. No, incluso en la entrevista le digo que se tiene que pagar por la vía legal, lo va a hacer. Él habló más en la entrevista. También en las redes se comentaba, como que todo esto fue orquestado por el Alfa, el jefe y su equipo de trabajo, Eury Matos, quien lo maneja. Conozco hace muchos años a Eury Matos y sé de la calidad de persona que es y que no se maneja de esta forma. Meloso trabaja con Eury, que trabaja con el Alfa. Parece que como parte del equipo. Ok. En las redes se comentó, se filtró un audio de otra persona del equipo del Alfa, como que el jefe, en este caso Eury Matos, como que le ha mandado y Eury no se maneja de esa forma. Lo conozco, como repito, hace muchos años, ha trabajado con varios artistas, la gente del medio que le rodea y le rodea, le conoce y sabe cómo es Eury Matos. No es de esas ratas que trabajan por detrás. También se había comentado que esto había sido orquestado, manipulado, inventado por Crazy y Sandra. ¡No, no, no, no! Y ayer comentábamos que imposible. Sandra, yo conozco a Sandra a nivel personal también. Y aunque no la conociera, no se va a prestar para eso. En el caso de Crazy, Crazy ha respondido. Yo no sé si respondió antes de estas disculpas, que me parecen unas disculpas baratísimas. No temprano. Nadie te las cree. Y así como decía la doñita, tiene cara de víctima. Ok. Crazy habló. Y como tú decías, José Ángel, Crazy menciona, ¡Hala por los moños al alfa! Aunque no lo relacionan y dicen que es culpable, dice que todo este bochinche de que el meloso dijera que el hijo de Sandra no es de Crazy, viene porque él trabaja con el alfa. Con el equipo. Por el tema de que puso un huevo y todo lo demás. Mira por dónde va la cosa. Lo que ha hecho un cartón de huevo. Vamos a ver entonces las declaraciones de Crazy y saben al respecto. Lo que ha hecho el cartón de huevo. Míralo. El cartón. Me sorprendió ver ese acto, ese acto de despreción de él, porque nosotros estábamos bien, nosotros ya hemos grabado un tema juntos y de todo. Pero mi inteligencia ya acudió de dónde sale esto. Esto sale del coro del alfa. O sea, esto sale. ¿Y esto sale de dónde? Claro, porque pertenece al alfa. Recuerden que yo le estoy tirando al alfa. Con la canción en cartón, que es un entretenimiento, porque yo nunca me he puesto a tirarle a nadie que está ofendiendo a su familia. Y no ir a lo personal. Eso es algo que tiene que la gente entender. La familia es familia. ¿Tú crees que el alfa influyó acá para este tipo de... No, no, no. No estoy acusando al alfa, sino que eso viene de su sistema. Porque él pertenece al sello del alfa record. ¿Me entiendes? Entonces, me encuentro raro que ahora que yo le estoy tirando al alfa, viene yo a un programa de televisión y me tira ese rafagazo. Y dice que él es del alfa hasta la muerte y que a mí estoy entiendo todo lo que dijo. ¿Por qué? Ese niño está creciendo. Y mañana, cuando él vea un video de este acto, cuando vea que, por ejemplo, se tuvo que hacer, por ejemplo, una prueba de ADN para desmentir lo que la gente asegura que no es. ¿Se ha hecho una prueba? Pero que, ¿cómo te digo, brother? Es que no hay que hacerse ninguna prueba porque ese es mi hijo. ¿Me entiendes? Ese es mi esposa, ese es mi hijo. Eso está aquí, brother. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo que complacer el público con algo que eso es algo íntimo mío. Dice que no, yo voy a demostrar al público ese hijo es mío. Ven, no hace la prueba. Publicarla. Y tú vas a hacer la prueba. Y si yo la tengo la prueba. Tú no sabes si yo la tengo la prueba hace tiempo. Mía, íntima mía. Bueno. Que eso es de que el niño nació en un ejemplo. Y tú estás seguro de ti ya. Pero que es lo que tú te diciendo. Entonces la gente no entiende que eso es un tema muy delicado. Eso son cosas, violencia contra los niños también. Eso es de infamación y injuria. Eso es algo muy delicado. Eso son cosas psicológicas. Cuando tú dices ya se va a acabar en relajo. ¿A qué tú te lo explicas? Mañana se sabrán las medidas de justicia porque no le voy a poner la mano. No me voy a poner de bruto como antes. Las cosas se van a hacer como se tienen que hacer. Por vía judicial. Y eso se hará. Sandra es una persona que no sabe, coge presión. Sandra es una persona que coge por cualquier cosita, se deprime, por cualquier cosita llora. Yo no, yo estoy dispuesto a coger todas las demandas, todos los comentarios. Yo siempre he sido fuerte en esa parte. Pero, Sandra, está mostrando chamarito, comentar, la gente llamando, mira, tranquila, mira. O sea, ha sido una cosa demasiado fuerte porque fue muy directo, ¿me entiendes? Que yo personalmente, yo personalmente, yo no voy a hacer nada, nada. Pero tú pusiste una cosa. Él lo va a hacer. Sandra sirva con marcarte en el asunto. Yo soy yo, Rojo, con su esposo, lo voy a apoyar. La vas a apoyar. Me llama demasiado la atención que con todo lo que ha respondido Crazy, porque sí, yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Sobre todo cuando él dice que él no tiene que demostrarle nada a nadie, que él no tiene que hacerse una prueba porque él está seguro de que es su hijo. Pero me llama mucho la atención, José Ángel, y público, cuando él dice, ustedes no saben si yo tengo la prueba desde que él nació y la tengo guardada porque es algo íntimo. Fuertes declaraciones de Crazy. Fuerte. Y mira, te voy a decir una cosa. Sandra Berrocal, Sandra Leticia Berrocal Pérez de Colón, como madre de Jacob Rafael Colón Berrocal, no está obligada, como el mismo Crazy lo dice, a hacerse una prueba de paternidad en el caso con Crazy, porque él, como padre, que está seguro de su hijo, él no ha pedido una prueba públicamente. O sea, él ya no está obligada. O sea, que el demandante principal, el interesado, tiene que hacer Crazy. El papá, el papá de la criatura. ¿Qué le importa? ¿El oso, el aguanoso, el quien sea oso? ¿Qué le importa? Exacto. Mira, vamos a ver la respuesta de Sandra Berrocal. En automático. La disculpa de Yomel fue anoche. Estas declaraciones de Crazy. Recuerda que una vez... Y a niños le han pegado muchos padres también. Sandra está harta. Una vez... Ella en la entrevista que hizo con Luz García lo comentó, José Ángel. Correcto. Mira, Sandra dice exactamente gracias a toda mi familia, amigos, seguidores y colegas por tantas muestras de cariño para mi familia y para mí. Todo estará bien en nombre de Dios. Lo dije, no acepto disculpas. ¡Quiero justicia! La familia es sagrada y los hijos intocables. Solo las que son madres deben saber cómo me siento. Mi hijo tiene tres días internos. Y encima, tener que salir enfrente de todo esto. ¡Wow! Bien fuerte. Las declaraciones de Sandra Berrocal y que quiere justicia. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que las disculpas de Jomel hacia ella y a Sandra, ella las haya sentido sinceras y deje este proceso hasta aquí? Porque estos procesos agotan también. ¿Qué tú crees? ¿Que continúen, prosperen con la demanda o se quede quieta y acepte las disculpas? Lo más seguro es que Sandra se haya asesorado de algún abogado, algún bufete de abogado, para trabajar por esto. Porque ya basta, como dice ella. Basta ya de que se metan con su hijo, que se metan con su familia. Una vez, subieron una fotografía de ella visitando a un coronel de la Policía Nacional, hablando de este caso. Recuerden que una vez, la cháscata de Instagram había publicado la fotografía de uno de los tantos memes y Crazy dijo que iba para allá, para donde ella es, a partir de la boca y a meterlo preso. Supuestamente metieron a un agente preso, no se supo los nombres de quienes cayeron presos y demás. Pero esto no va a tener un stop. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que caigan dos o tres presos. Correcto. Cuando caigan dos o tres presos, que salieron públicamente, metieron a Juancito, a Repamuceno y demás presos, ahí se va a parar, le estará pegándole papá al carajito. Esa foto que te hiciste la otra vez con el jefe de la policía no intimidó a nadie, y menos a Jomel. Que era amigo de Crazy también. Pero Crazy ha ido a fiestas del Meloso. No, y tenían un tema preparado para grabarlo. Exacto. A Jomel, lo fuerte es que eso fue el sábado en Vale por Tres. Ajá. Jomel, de allá viene a Sábado Extraordinario. Ajá. Que se estaba presentando aquí. ¿El mismo día? Sí, que aquí estaba Crazy, Kiko el Crazy, entre otros. Pero por lo menos se cambió la ropa. No, no, ni me interesa. Pero lo que yo me imagino es que seguro yo te ha compartido en el Camino VIP. Seguramente. Y quizás, como no se ha hecho viral el sábado, sino el domingo esto, porque hubiese pasado una desgracia. Como la gente no ve Vale por Tres por Televisión, sino que lo ven ya de lo que suben por YouTube y por Instagram, entonces no había oído lo que sucedió. ¿Qué fue? ¿Qué? Sandra, llévalo hasta las últimas consecuencias, tengan pantalones, no hagas que la admiración que mucha gente te tiene, que espera que tú lleves esto hasta las últimas consecuencias, se caiga, porque ya dijiste que no quieres la culpa, ya dijiste que quieres justicia, Crazy dijo también que te iba a apoyar, entonces empantalónense, no borren los mensajes de Instagram tampoco, y bueno, manténganse firmes en lo que decidan. Y que se mejore el niño. Claro. Que esté enfermo. Y si no van a llevar estas cosas hasta las últimas consecuencias, dejen de publicar entonces de forma venática sus sentimientos a través de las redes sociales. Bueno, eso sí es verdad. Correcto. Piensen en frío, entonces cuando ya deciden publicar algo que no van a borrar, entonces lo dejan. San se acabó. San se acabó. Pausa, no volvemos, estoy agotado. Ay, porque la cosa está fuerte. Ay, Dios mío. Lo que se debe...